Hasta ahora son más de 150 las hectáreas devastadas por las llamas del incendio Casablanca, siendo prácticamente en un 100% bosque y vegetación. La mayor preocupación de Jorge Roa, alcalde de Florida, donde se inició el siniestro, es la comunidad. Afortunadamente, agregó hasta ahora no se han registrado daños a viviendas ni personas lesionadas. No queremos más flora destruida, tampoco queremos que esto llegue a las viviendas porque causa una tremenda complicación a nuestra gente, que lamentablemente estamos acostumbrados a que en esta época nos ocurran este tipo de emergencias que sin lugar a dudas no son fortuitas. En el Cogrid Comunal de este martes, en la Municipalidad de Florida, participó Carlos Capurro por el gobierno regional. El flamante jefe de la División de Fomento e Industria anunció que la repartición está preparada en caso que se requiera ayuda social y ese fue el compromiso planteado al alcalde Roa. Venimos primero que nada a ayudar al alcalde a coordinar las distintas entidades para poder aportar en el apoyo de solucionar problemas que puedan llegar a la población. Aquí yo creo que lo importante del trabajo que se está haciendo es que el incendio se contenga lo antes posible, evitando que llegue a zonas donde hay personas, donde hay viviendas, que es lo principal a cuidar. Si bien el incendio está contenido en el lado de Florida, se mantiene fuera de control en Quillón, no siendo optimista el escenario ante las temperaturas que podrían llegar a los 30 grados sumado a vientos que podrían complicar el trabajo. Por eso el llamado al agente del director del Senapred Bio Bio Alejandro Sandoval para evitar conductas de riesgo que originen incendios y pongan en riesgo a las personas. Hacemos un enfático llamado a las personas con estas condiciones climáticas, altas temperaturas, vientos importantes. La propagación de los incendios forestales es muy fácil, es muy rápida. Los incendios se tornan incontrolables. En estos momentos gran cantidad de recursos están centrados en este incendio. Otro temor de la autoridad en estas condiciones climáticas es que puedan comenzar focos en otros sectores de la región, lo que obligaría a distraer el material que actualmente combate el incendio de Florida y Quillón.